Bienvenidos, soy H. La Cosedora y hoy haremos un diseño súper bonito, muy romántico e inspirado en el encaje. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base tengo este uva o vino tinto. Yo generalmente no uso estos colores, pero me pareció perfecto para el tema. Para esta ocasión estoy usando la placa Beauty in Bloom, que es la que está inspirada en la primavera, porque bueno, el tema es encaje, así que decidí simplemente hacer como unas florecitas, buscar encaje, y en este, preciso, tengo algunos encajes. Esta figura como medio mandala me parece divina y la decidí poner en el borde de mi uña. Importante la limpieza y listo. Ahora les estoy mostrando la placa inspirada en la India, que fue una colaboración con Estampa en Colombia. Ella la diseñó y es súper bonita, a muchos de ustedes les ha gustado, así que aquí la pueden ver. Decidí simplemente usar este diseño que está completo para toda mi uña. Me parece que tiene un poco de diseño de encaje. Lo aplico, lo presiono bastante bien para que como que se pegue el esmalte en toda mi uña y listo. Ahora vamos a hacer la limpieza que realmente es muy sencilla y vamos a usar este diseño que también me parece muy bonito y es propicio para el tema de encaje. Con este voy a hacer algo súper bonito y es que lo voy a poner como doble, entonces va a hacer que la figurita se vea completa. Presionamos y ahí está nuestro diseño. Hacemos la limpieza, dejamos secar, pasamos el esmalte, raspamos muy suavecito, recogemos y lo ponemos directamente en nuestras uñas. Aquí gracias al estampador transparente puedo saber dónde es que exactamente voy a ubicar mi figura. Espero les haya gustado este diseño, es algo muy sutil y algo diferente a lo que yo generalmente les muestro en mis uñas. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao.